Hablemos del fruto del café y su gran importancia en la calidad del café que nos tomamos. ¿Pero qué es el fruto del café? El fruto del café es una drupa, es decir, un fruto con una semilla dura en su interior y con una pulpa que lo recubre. Esta pulpa muchas veces es dulce y gelatinosa. Les cuento que esta drupa inicialmente es de una tonalidad verde, pero a medida de que empieza su proceso de maduración puede ir cambiando a amarillo, naranja, rojo e incluso morado dependiendo la variedad. La formación del fruto inicia con la floración, pero esto se realiza en diferentes épocas del año y va a tener variaciones dependiendo el tipo de café y dependiendo la región donde se cultiva. La drupa florece y madura en un periodo aproximado de 6 a 10 meses. Es importante recalcar que este proceso puede ser afectado por condiciones medioambientales a las que se someta la planta, como lo son la humedad, la temperatura y la cantidad de luz a la que esté expuesta, además de factores biológicos como lo pueden ser enfermedades o plagas. Ahora analicemos un poco cuáles son las partes que componen el fruto del café. Epsocarpio es la piel de la drupa, o sea, la parte exterior que recubre el fruto. Mesocarpio es la pulpa de la drupa, es aquella que es gelatinosa y dulce y es la capa intermedia del fruto. Endocarpio o pergamino es la capa dura que recubre los granos de café. Película plateada es una capa un poco más delgada de un tono plateado o cobrizo que permanece adherida al grano hasta el momento de su tueste. Semillas son precisamente los dos granos de café que están al interior de la drupa y que son los que utilizamos para preparar nuestra bebida. Pero adicionalmente el fruto del café tiene otros componentes que lo hacen muy interesante, como lo son carbohidratos, proteínas, grasas y compuestos orgánicos volátiles. También contiene cafeína. Así como antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Pero algo muy curioso es que muchos de estos se pierden o varían durante el proceso de tostión. Si quieres que hablemos un poco más de este tema, déjanoslo en los comentarios. Dato curioso, una drupa de café puede llegar a contener entre 1 a 3 semillas en su interior. Esto se puede deber a condiciones genéticas diferentes, incluso a condiciones medioambientales adversas, entre otros. Esto para muchos puede ser considerado como un defecto en la cosecha debido a su baja producción. Pero para otros es considerado como una oportunidad para obtener un café con mayor calidad y precio. En definitiva es de suma importancia poder conocer el fruto, ya que de esta forma entendemos el proceso de producción del café. Y asimismo nos ayuda a interpretar la complejidad que hay en la taza que estamos tomando. Pero, ¿cómo es que inicia el proceso de producción del café? Bueno, eso lo veremos en un próximo video. Si te gustó este video, háznoslo saber. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre café, síguenos en arroba coffeemediaoficial. ¡Gracias!